Esto es lo último de Noticias Caracol. Ellos le pedían un televisor que era parte de un botín, el cual Nathalie desconocía y que al parecer había sido robado por un integrante de una banda a la que ella también asegura desconocer. Denuncia que luego la metieron en una casa de la localidad Antonio Nariño, sur de Bogotá, donde asegura que permaneció seis horas secuestrada. En un descuido de los secuestradores, la víctima llamó por celular a su mamá. La angustiada madre aseguró que no subió. Asegura que las amenazas continúan y teme por su vida y la de su familia.